Meta, meta, ritmo En la tumbadora, un halo En el ruido, un bicho En los teclados, calemente En el bajo, bicho En la guitarra, lito En los parches, Dani En la voz, Víctor De la mano del grande, Junior Siete lunas Cuando la tarde se viene cayendo Se lloró lecuna, cumbia sonar Bonitas chicas se están comparando Para esta noche salir a bailar Cuando la tarde se viene cayendo Se lloró lecuna, cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Sabor 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 a la deriva, que navega sin timón, si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy veneno en la tormenta, que no encuentras salvación, como una vez quiero volar, a algún sitio donde en realidad es tu imagen que me anda, que no me deja marchar, como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás, como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin alcanzar, como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás, como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin alcanzar, como una hojita seca que al viento va. Llegaste a mi, en una etapa de mi vida, cuando el amor, golpeó las puertas de mi herido corazón, yo que pensé, que todo había terminado para mi, con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí, pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo, vivir sin ti, pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo, acercarme a ti. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Perruchy y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. Amores como el nuestro te dañan muy pocos, el cielo cae en estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa ya es cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo años. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¡Suscríbete al canal! 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 Me podía acompañar, con una linda sonrisa me contestaba, sí papá Ay, mi corazón va a estallar, con esa linda morenita me contestaba, sí papá Ay, mi corazón va a estallar, con esa linda morenita me contestaba, sí papá Ay, mi corazón va a estallar, con esa linda morenita me contestaba, sí papá Ay, mi corazón va a estallar, con esa linda morenita me contestaba, sí papá Por quererte como No te quiero Por amarte como te amé Hoy me siento muy perdido En esta tarde sin ti Voy en busca de mi destino Y no lo puedo encontrar Explodamos la de todo Y no te puedo olvidar Amarte, amarte será mi cruz Será, será, será mi cruz Y la veo que se va Será, será, será mi cruz En mi vida todo el tiempo Será, será, será mi cruz Esas luces que ven se van Será, será, será mi cruz Esas luces, rico amor Gózalo Anda Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Por coqueta 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 eres mi vida Por coqueta, por coqueta Coqueta eres mi vida, coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Se llama, se llama y le dicen bonita, tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las canciones solita, miradas y besos que chica bonita Yo no la quiero mirar, pues ya me puedo enamorar, sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo, yo quiero estar Lolita, pero dime que sin contigo quiero vivir Crece en los sueños todo lo que es bello, hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezca serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tiene la sonrisa de una mujer y aun tan luna no por las noches Para que amanezca más bonita Ay quinceañera, sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertes ya serás mujer Música 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 Una y mil veces para vos, te lo dicen los corajeros Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Música Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Yo sé perder Pero ¿Cómo me puede? Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez a ti más te la dará Como el amor 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 Me diste tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Para nuestros seguidores de siempre Con mucho cariño Te recuerdo, ¿no? Bajo un mato lleno de dinero Y ambiciones Siempre debe haberse algo Que no muere Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta poderse ayudar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno DJ Marcos Soria So Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como nadie Y que no te hace mal Si me alegra en realidad Merecías un amor que te quisieras Y te supiera amadora Que te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo Y lucías tan feliz Si Mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa yo te quiero preguntar Cómo puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacerte igual He tratado de olvidarme de tu amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrarme un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Me baila guillá Me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá Denle espacio a los refuerzos El cubo de la historia Me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá Dime que se siente estar conmigo Linda sonriquita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Te tienes loquito con tu gran amor Por eso practicando mi linda canción Tus suaves cabellos como cerazón Tus ambas tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito con sabía son Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Podido en diez bellezas Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Música 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 Tú me recuerdas bien Yo soy aquel que una noche estuvo contigo Tú me recuerdas bien Tú me recuerdas bien Porque no quieres que se enteren tus amigos Soy ese que quiere casarse contigo Pero tú crees que no soy un buen partido Soy ese que siempre estará a tu lado Porque te quiero cada día mucho más Música No te olvides de mí Tú piensas un poco que Yo te quiero mucho Amor No te olvides de mí Tú piensas un poco que Yo te quiero mucho Amor Engañadora 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 Música Y este tema se lo queríamos dedicar A nuestros amigos De Fortaleza En la capital de Corrientes Música Te he buscado en la gente Y justo yo al verte Te creí olvidada Ha pasado ya el tiempo Y los bellos recuerdos No los puedo olvidar Has jugado conmigo No te importó mi cariño Tú de mí te burlabas Cansado de buscarte Y justo al encontrarte Hoy vuelvo a recordar No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no te puedo olvidar Decide la mente de su amigo Máster La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música está empezando Vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso Es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda Nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja Vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo está tropical Cumbia, vamos a bailar Cumbia, vamos a gozar Cumbia, yo quiero bailar Este ritmo que es sensacional La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música está empezando Vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso Es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda Nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja Vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo que es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo que es sensacional Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo que es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo que es sensacional Cumbia Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero bailar